Como cada viernes, MVM Deportes se trae lo mejor de la actividad física para que te diviertas con tu familia, amigos o novia. Apunta las recomendaciones que tenemos para ti. El sábado a las 11 de la mañana se realizará la premiación e inauguración de la Liga de Meba Oaxaca con las categorías de mini baloncesto, esto en la Agencia de Dolores. Después te puedes trasladar a la Universidad Regional del Sureste para presenciar la segunda jornada de la Copa Universitaria. A partir de las 11 podrás apreciar partidos de baloncesto, voleibol y fútbol sóccer. En fútbol rápido se jugará en la WAPCO. Por la noche, Alebriques de Oaxaca se enfrentará a Lobos WAP en la jornada 9 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. La cita es en el Estadio Tecnológico de Oaxaca a las 19 horas. Para el domingo a las 8 de la mañana podrás salir a correr en la carrera atlética a Masfac, que tendrá salida y meta en el Paseo Juárez en Llano, para recorrer un total de 10 kilómetros en las distintas categorías. A las 9 de la mañana, en la Unidad Deportiva del Tequio, se reanudará la Liga Tochito Bandera, que organiza el Club Murciélagos. Los partidos culminarán a la 1 de la tarde en las categorías varonil, femenil y mixto. Para MDM Deportes, Jair Toledo.